¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos en esta ocasión a un nuevo roguelike gratuito. Os voy a estar trayendo bastantes juegos de este estilo en esta semana y la siguiente, ¿vale? Porque me he puesto serio con el tema Ditch.io, hay muchas joyas, muchas joyasas en esa página, casi todas gratuitas, así que os lo quiero mostrar para descubrir los juegos que podéis jugar de forma totalmente gratis desde vuestro navegador, algunos se descargan, como este, como Shotgun King, que es el juego que nos ocupa hoy, es un juego de ajedrez muy peculiar, con un concepto roguelike bastante divertido y también un concepto de ajedrez muy diferente al que estáis acostumbrados, ¿vale? Pues estoy tomando un cafecito, buenas tardes, Wi-Fi is my boyfriend, Wi-Fi is my boyfriend. Joder, ¿cómo quema, coño? Y vamos a jugarlo. Me he jugado una partida para ver qué tal va el juego y está muy guapo, ¿vale? Os lo dejaré como siempre en la descripción por si lo queréis jugar vosotros. Dice, el rey negro siempre fue un soberano muy extravagante, ¿no? Cuando pasaron los años, más y más de sus súbditos, algo así, se fueron con el caballero blanco, con el rey blanco. Pues me da un poco igual la historia, la verdad. Mucho texto, gente. Creo que el rey negro somos nosotros. Tenemos una escopeta. Vale, el concepto del juego es el siguiente. Nosotros somos el rey negro, tenemos una escopeta. El juego es bastante peculiar, no tenemos que ganar las piezas como se ganaría en un ajedrez convencional. Ellos sí se mueven como se moverían unas piezas convencionales. Ya sabéis que el peón se mueve en línea recta y come en diagonal. El caballero se mueve en L. La torre se mueve en líneas rectas. Lo que veis a la izquierda y a la derecha, esto de aquí son mis beneficios, los que voy consiguiendo. Estos son los beneficios del enemigo. Las almas son como, ¿cómo decirlo? Como consumibles que puedes gastar en la partida. Y aquí te muestra pues la vida y cómo se mueven los enemigos, ¿vale? Y cada cuántos turnos se mueven. Como podéis ver, los peones se mueven en línea recta. No pueden moverse hacia los lados, creo que es lo que entiendo. No, mentira, comen en diagonal, perdón. Tienen tres vidas y se mueven cada cuatro turnos. Los enemigos que tiemblan son los que se moverán al turno siguiente, ¿vale? Podéis ver abajo los turnos que les quedan para moverse. Entonces, esta varita nos va generando munición. Nos movemos en línea recta, perdón, nos podemos mover en cualquier dirección y disparar, ¿vale? Tenemos una escopeta. La escopeta empieza con cuatro de poder, o sea, hace cuatro de daño de cara a cara, o sea, de casilla a casilla. Tiene un rango de 3,5 creo, o de 3 a 5, no sé, de 3 a 5 casillas, una dispersión de 32% y una sola bala, ¿vale? Cada vez que disparamos tenemos que moverlos para recargarla. Entonces, ¿qué hacemos al principio? Nos acercamos, ¿vale? Ellos te moverán. Aquí podemos ver cuáles son las piezas que se van a mover a continuación y podemos disparar, ¿vale? No llegamos porque tenemos de 3 a 5 casillas, creo. 3 de 5. ¿3 de 5 puede ser? Sí, o sea, mínimo 3. O sea, me refiero. Creo que lo máximo es 5 y lo mínimo que tenemos ahora es 3, por lo cual tenemos una distancia de 3. Lo más lejos le hace menos daño. A mitad, más daño. Y a melee le haces el daño full del arma, que creo que es 4, ¿vale? Entonces, para recargar nos movemos. Pum. Tengo que moverme. Hay que tener cuidado con el alfil, que es el más peligroso. Ahí no, que me come. La torre fuera. Me muevo aquí. Cuidado con el alfil. Me muevo aquí. Tengo que matar a ese, que alguien me va a atacar. Y como tenemos las balas contadas para matar al rey, hay que buscar los casquillos que nos va generando el cetro, ¿vale? No sé cómo he fallado ahí, pero bueno. Bien. Ahí está. ¿Entendéis cómo funciona? Una vez te pasas el primer piso, o cada uno de los pisos, pero era que me vaya tomando el cafecito, ¿vale? Pero es que hace frío todavía. Está mejorando las temperaturas bastante, pero sigue siendo bastante freo. Cuando terminas el piso te van a elegir dos recompensas. Una para ti y otra para el enemigo, ¿vale? La de arriba es tuya y la de abajo es la del enemigo. Por ejemplo, aquí me dan la gema elite. Cada cetro produce un casquillo adicional. Este de aquí, ¿vale? Cada X turnos te da un casquillo. Y si eliges esto, te llevas la gema y el enemigo se lleva, añade dos bishops al principio del turno 20. O sea, cuando llegas al turno 20, el enemigo gana dos peones. ¿El bishop es el peón o el alfil? No sé. Corona sagrada. Puedes jugar un turno extra después de usar una carta de alma, pero le da tres peones al enemigo. Va a llevar esto. Creo que era el café. Ah, sí. La nata del café. Bueno, de la leche. Vale. La carta de alma es esto de aquí. Perdón, si tengo algo por aquí. Vale. La carta de alma es esto. Puedes jugar una y creo que se la robas a los enemigos. O sea, a estas cartas, las cartas, las piezas grandes, no los peones, les robas el alma. ¿Vale? Esto te permite moverte como un caballo. O sea, en L. Podemos hacer esto. Lo acabo de hacer fatal. ¿Entendéis cómo funciona el juego? Lo acabo de hacer mal porque me he quedado en la línea de la torre y me ha comido. Es difícil, ¿eh? Y cada vez va siendo más y más difícil porque los enemigos van ganando más beneficios también. Y tienes que jugar con mucha paciencia. Vale, me muevo. El enemigo también. Me muevo otra vez. Pimba. El alfil. Vale. Ahí me come. Joder, macho. Vale. Tenemos la carta del caballo. Me tengo que mover. No, aquí. Me muevo aquí. El alfil te permite moverte como el alfil. ¿Por qué le quito uno, tío? Vale. Tomámele. Gema élite. No me interesa la gema élite. Presencia de agosto o algo así. August presence. Recolectar casquillos. ¿Cómo? Collect shells in a larger zone. Ah, vale. Tienes más... Como más área para recolectar los... La munición que te suelta el cetro. ¿Puede ser? Revolución. Sacrifica un bishop y añade seis pawns. O sea, les quita un alfil y les da seis peones. Esto creo que es bueno, ¿no? Sacrifica un caballero y le da dos bishops. Voy a llevar esto. Y tengo una munición extra. Tiene un alfil menos, ¿verdad? Pero tiene un montón de peones, tío. Vale. Por ahí... Lo que no sé por qué a veces disparo aquí y hace el daño aquí. Supongo que es por la dispersión, pero no lo acabo de entender del todo. El alfil, cuidado. La torre, cuidado. Cuidado. Hostia, qué liada, ¿no? Me acabo de encerrar. Vale, uf. Menos mal que tenía el alma del... Del alfil. Si no, estoy muerto, ¿eh? Creo que puedo pasarme... Ah, vale. Es que ellos coronan. Ha promocionado a reina. No sabía eso. Vale. Vale. Uf. Vale, los peones no pueden llegar abajo porque promocionan a reina, claro. Extra barrel. Cargas un casquillo adicional en tu escopeta y más uno de dispersión. Los peones pueden moverse dos casillas en su primer turno. Añade un peón. Incensario majestuoso. Extra soul slot white king. Extra soul slot. Ah, vale. Puedo tener una carta más de esto. Y el caballero blanco tiene uno menos de vida. Añade dos caballos al principio del turno 20. Voy a poner esto. ¡Sí tengo dos disparos! Pero claro, los peones pueden... Joder. Los peones pueden moverse más deprisa. Dios. No tengo munición. Ajá. Vale. Ahora buscamos aquello Bien Qué poco le quito ¿Por qué fallas, tío? Madre mía Es que no entiendo por qué le quito tan poco Joder, pero bueno No entiendo por qué a veces le quito tan poco Si está tan cerca Daga ritual El rey tiene menos cuatro de vida Bien No puedes escapar de ella Añade una reina El cetro Suelta Ah, vale Suelta los casquillos Cuando tienes menos del 50% de la vida Demunición, perdón She's everywhere Homecoming Los dos me dan homecoming Pues me refiero al ritual Yo creo Ahora añade una reina, tío Vale, se pone complicada esta mierda, eh ¿Ves? Porque de allí No lo acabo de comprender, tíos Bof No puedo Me van a salir muchas reinas Ah, bueno He sido reina y al fil Tampoco es para tanto, eh Venga, aguantamos Estoy muerto ¿Por qué me ha perdonado la vida? Alma de la reina Ah, no Estás en la torre Hostia, tío No tengo munición, eh Cuatro de vida tiene ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo dispararle? Vale Vale Tengo que recargar Uno de vida, tío Es que lo que no acabo de entender del todo Es cómo funciona el daño, tío ¿Sabes? El daño es lo que no acabo de entender del todo Tres extra de munición Dos rango para la escopeta Tres peones más La reina El movimiento de la reina es limitado Ha limitado a tres cuadrados El movimiento de la reina es limitado a tres cuadrados Añade una reina Y más tres de munición Más tres de munición Esta de puta madre Y el rango también, ¿no? Perdón, ya está Más rango Más rango creo que está bastante guapo, tío Pero la munición también es increíblemente útil Voy a llevar el rango, yo creo, eh Y eso añadía tres peones No lo he leído, eh Añade tres peones, sí O sea, mi arma tiene ahora Fire Rage 5 a 7 Vale, supongo que la dispersión es al azar He entendido eso Mierda La puta reina, eh Cómo me la lía, tío No tengo ningún alma Bof Estoy encerradísimo, eh Aquí no puedo ir porque me comería la reina, ¿verdad? Ni puedo dispararle tampoco Estoy encer... Estoy jodido, ¿no? Me he quedado encerrado, tío Me he quedado ultra encerrado Qué difícil es Es muy difícil Una más, una más La última Venga Intentemos jugar rápido Sin pensar Quiero llenar lo menos posible el tablero Hay que llenar lo menos posible el tablero, tío Vale Vale Punición Bien Añade una torre Incrementa la velocidad ¿Cómo? Brown speed sacrifice One night ¿Cómo? Incrementa la velocidad de los peones Sacrifica un caballero Y añade dos peones Es que no quiero añadir peones, tío Me quitaré un caballo, pero Empiezo con dos De munición más, ¿no? Añade una torre Voy a ponerme esto Es que los peones son un coñazo Que quieres alucinar, eh Claro La dispersión, tío Bien Tío Tío con la torre No ha promocionado, tío Bueno, a caballo Tampoco está tan mal Vale, estamos bien Que difícil, tío Munición extra Dos caballos Al principio del turno 20 Añade seis peones Voy a quedarme con esto, eh Los caballos en el turno 20 Creo que puedo lidiar con ellos en el turno 20 Vale, hacia arriba Hacia arriba Izquierda Muerto Javier Bien Bien ¿Puedo salir de aquí? La madre que os parió. ¿Puedo matar al rey? 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 ¿Puedo? ¿Puedo matar al rey? Vale, sencillito, chavales Bueno, ¿te quieres morir? ¿What? ¿He fallado? Bien ¿Otra más? Sacrifica un bishop Añade dos caballos, joder con los caballos Strafe mode right Haz clic en un objetivo y dispara en tu siguiente movimiento No entiendo esto Vamos a ver qué es No lo acabo de entender eso, ¿eh? Strafe mode right Haz clic en un objetivo y dispara en tu siguiente movimiento Bueno Bueno Joder Es muy difícil esto, tío Es un juego demasiado difícil Pero está increíble, ¿eh? Está increíble Increíble Podéis jugarlo gratis Y, ¿vale? Han comentado que depende de la aceptación que tenga el juego Lo mucho que guste Harán una versión final, ¿vale? Dicen que esto es como una demo Simplemente Porque la verdad que el juego está increíble Es muy difícil Es muy difícil Jugadlo, ¿vale? Y me decís hasta qué nivel llegáis vosotros Yo lo máximo que he llegado Fue, ¿qué? ¿Al 3 o al 4? No pasé de ahí Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!